Pero he visto a esos. Uy, partido ponía 0 de 5 y aquí pone ahora 4 rondas. Bueno, la primera contra el State Kings es el equipo de Van Gilles, creo, ¿no? Diría que sí, que es el equipo de Van Gilles. Es un 5 contra 5. Vale, pues no voy a cambiar nada porque no tengo nada que cambiar. Vamos a enfrentarnos al equipo de Van Gilles. Tenemos como entrenador a Henry, pero... Vale, está muy bien como entrenador Henry y qué influencia va a tener eso. Aparte de que hayamos visto a Henry aquí de saludarnos y tal, ¿va a tener alguna influencia o no? No lo sé. Ahí hay banquillos, pero no veo a nadie los banquillos. Ojo, parece que la cosa se pone a ser día. Bueno, esta gente ya sabemos que son de tener posesión de balón. De tocarla bien, rápido y de estar a punto de marcar el primero. Vaya balón de mierda me ha dado. Tócala, claro que sí. Vale, la he liado un poco. La he liado un poco porque no quería pedirla. Ojo. Ojo, ojo como ha entrado ese tiro de rebote. No me va a dar el gol a mí, pero bueno, ha sido gol. Ha sido gol, vale, aunque no me lo dé a mí. Yo lo celebro. Como si hubiese sido mío. Ha sido gol impropio después de que el tiro al palo haya rebotado. En la espalda de la portera. Ojo. Está el pelirrojo, eh. El pelirrojo aquí... El pelirrojo, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora para defender el pelirrojo? Vamos a dejar aquí al compañero, que entraba solo. Creo que he hecho bien en dejarla, eh. Creo que he hecho bien en dejarla. Porque hemos asegurado el gol. Dejándola ahí al tacón y... Cruzándola a la escuadra. Tony. Un grande Tony, gran gol. Ojo. Es Van Gills. Nada, 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 nada. Esto para arriba. Vámonos. Uf. Lo podrías haber dejado, eh. Que estaba entrando yo desde atrás. Vamos a ver si marco primero. No, no marco. No marco mi primer gol. ¿Alguien que defienda? ¡Adiós! Tremendo caño. Hostia, qué caño no le ha hecho al portero. A Pou. Te has comido, eh, Greg. Te has comido, pero vamos. Uf. Uf, 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 uf. Ha parado, ha parado ahí. Ha parado lo que no ha parado nuestro portero antes. Ojo, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Hostia, cómo se lo ha llevado. Me encantaría saber cómo se lo ha llevado. Puto que se complica esto, eh. Vamos a ver, equipo, vamos a ver. Vamos a ver, sacarle arriba. El pelirrojo, venga, el pelirrojo. El pelirrojo que se queda tirado atrás. Y a la contra que marcamos el 1-3. Bien. Quedan dos. Quedan dos goles. Para ganar el partido y pasar a la siguiente ronda. Ojo, vamos a ver. ¿La pierdes? ¿La pierdes? No, no la pierde. Ahora se la pierde. Uf. ¿Cómo? Pero si le ha dado ella a la última. Pero, 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 ¿qué? Bueno, 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 bueno. Las reglas, las reglas inventadas. Pero si le ha dado claramente. Vamos, ha sido claramente esa que para nosotros, eh. Tírala, hombre, tírala, claro. Bueno, he fallado. He fallado, no me matéis. Tenemos un minuto para marcar dos goles. O marcamos uno ya, o tenemos que jugar a una segunda parte. Llega, llega, llega. Tío, otra vez la ha tirado fuera, de verdad. Ojo, el pelirrojo, el pelirrojo. Le he quitado una antes y he tenido dos ahora muy cerca de perderlas, eh. Vale. Este córner, vamos a ver. Ojo. Hostia, la ha dejado muerta, pero la ha dejado muerta aquí el compañero. Menos mal que ha tirado el palo. La ha dejado aquí muerta el compañero. No sé ni cómo se llama. Joder, Toni. Claro, Toni, claro. Falta del pelirrojo, pero bueno, eso ha sido falta clarísima. Pero bueno, pero, 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 ¿qué reglas tenemos aquí? ¿Qué reglas tenemos aquí, tío? O sea, sacan el balón de banda ellos y sacan ellos, en vez de sacan nosotros. Y ahora me hace una falta clarísima. Venga, píllala. Me hace una falta clarísima el pelirrojo y no la pita. Bueno. ¿Qué trato de favor arbitral hay aquí, tío? Ojo, porque vamos a tener que ir a la segunda parte. Va a parar el portero, no queda parado. Le queda un segundo, no da tiempo. Para más. Pues al descanso, 1-4. Vamos a buscar el último gol. Vamos a por el último gol. Ojo. Ojo al pelirrojo. Ojo al pelirrojo, venga, pa' tu casa. Marcaros el quinto, 1-5, crack del hat-trick, patado a goladora. Ah, que no son cinco goles. Ni me había fijado, no son cinco goles. Pues entonces vamos a meterle unos cuantos más, ¿no? Vamos a intentar meter unos cuantos más. Incluso vamos a intentar meternos dentro de la portería. Bueno, es que ahora con porteros no es difícil. En estos partidos hay porteros más difíciles. Es más fácil hacer uno en tres contra tres. Ojo. No. Que lo llevas. No la pierdes. Mucho tiempo. Mucho tiempo ha estado con el balón. Ha arriesgado demasiado y marcamos, creo, el 1-6. No sale más rentable quedarnos quietos y esperar dos minutos a que se acabe el partido. Antes que el balón esté saliendo fuera y lo estén perdiendo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a dar aquí un poco de espectáculo, ¿no? Lo ha sacado, tío. Lo ha sacado. Iba para golazo eso, eh. Iba claramente para golazo. Pero clarísimamente. Bueno, pues nada. Pues a esperar a que se acabe el partido. Porque esto está... Evidentemente ganado. No voy a subir la dificultad, eh. Aviso. Para tres partidos que quedan o cuatro, no voy a subir la dificultad. ¡Adiós! ¡El pelirrojo! ¡Adiós el pelirrojo! ¡Adiós el pelirrojo a la que se ha llevado! ¡Ela ha llevado puestísima, crack! ¡Puestísima! ¿Me dejarán fichar jugadores? Porque aquí en vuelta se pueden fichar jugadores. De hecho, los partidos online que he jugado. He fichado a un par de jugadores, que son los que tenía de banquillo. Pero hasta este momento todavía no nos han dado la oportunidad de llevarnos a... A ningún jugador. Bueno, puede ser que después de este partido nos dejen a Ed Van Gils, ¿no? Después de este torneo. Bueno, como una de las leyendas estas de vuelta. Podría ser. Eso nos ha sido falta. A mí me lo ha parecido, eh. A mí me lo ha parecido. Ojo. Vamos a ver. Puf, al palo. Al palo y nos queda un minuto de partido. Toma la cucharita. La cucharita y el golazo. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué ha sido eso? No sé si eso contará como asistencia. Para el objetivo ese, ¿no? La asistencia con pases altos. Pues eso es un pase alto. Y ha marcado. Es una asistencia. Eso ha sido una asistencia de pase alto. Ahora bien. Tú me lo quieres contar. Pues cuéntamela. No me lo quieres contar. Pues no me lo aguantes. Pero eso ha sido una asistencia con pase alto. 3-7, eh. Se viene de arriba esta gente. Es que al final, aunque no esté jugando en una dificultad muy alta. El hecho de que no dependa exclusivamente de mí. Y tengo aquí compañeros que defienden como defienden. Pues hace que... Que nos hayan marcado tres goles, ¿no? Y que sea un 3-7. Que son cuatro goles de diferencia que no es tanto. Sigue intentándolo. Sí, seguiré intentando. Tranquilo. Balón al portero. Bueno, bueno, bueno. La guarrada que... Que se acaban de pegar aquí mis compañeros. Venga, el pelirrojo que la siga buscando. Sigue buscándola. Pelirrojo, el pelirrojo la busca. Y yo. Que he estado haciendo tiempo para que acabase el partido. 3-7 ganamos al equipo de Van Gills. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos dará el nombre del partido. Faltaría más. Ahí estamos. Claro que sí. Sí, sí. Súbete el balón ahí al pie. Sí, sí, sí. Perfecto. Aquí con el Espíritu está ahí. Mira, aquí le he liado antes al pelirrojo. Grande, grande el pelirrojo. Buen comienzo. Gracias. ¿Nos vendría bien alguno? Cualquiera menos él. El capitán no. Es su equipo. Ah, pues sí. Pues nos dan por primera vez la posibilidad de robar un jugador, ¿no? Por cierto, nos hemos enfrentado al equipo de Ciudadano. No puedo llevar a Ed, ¿no? No puedo llevar a Ed Van Gills. Me puedo llevar a Maxine, Bonsor, Chris y Nick. Ese es que más media tiene, Chris. Es Indy. Ah, bueno, eso todo se siente. Y no, claro, sí. Pues a ver, no tenemos defensa. Me voy a llevar a este porque no tenemos defensa, realmente. La que está jugando atrás no es defensa. Pero por valoración, evidentemente, habría cogido al otro. Bueno, vamos al siguiente partido. Es contra Freestyling, el equipo de Lisa. Y aquí vamos a gestionar plantilla. Y vamos a poner a este, que es el único defensa que tenemos. Quitamos a esta, que es la que está apareciendo todo el tiempo en la historia. A Trey. Pero, bueno, aparece en la historia si quieres, pero... Hostia, que este es defensa. Pues... Primera noticia de que ese tío era defensa. Primera noticia, lo juro, que ese tío era defensa. Vale, pues bueno. Pues lo primero, lo próximo que buscaremos será un centro campista. O sea, jugamos con el avatar. Y nos enfrentamos a... Pues a quién haya que enfrentarse aquí, que la verdad que no sé quién es. Sí, bueno, el equipo de Lisa. El equipo de Lisa, que era el equipo del Freestyle. El partido que jugamos era de 3 contra 3. Este va a ser 5 contra 5. Con porterías y con porteros. Va a ser un partido diferente a lo que vimos antes. La verdad es que no voy a ir con prisa a marcar goles. Porque no vale de nada. Ir con prisa a marcar goles. Si tengo que jugar los 6 minutos del partido. Pero bueno, cuando más goles marqué, pues... Mejor, ¿no? Supongo. A ver, Lisa con el Freestyle. Con calma. Con calma. Mira cómo se desmarca. Mira cómo estoy entrando desde atrás. Desde ahí voy a tirar. Y el rebote Tony, nada. Otro rebote más. Ojo. Bueno, pues después de 8.000 rebotes... Dice que gran asistencia. Vale, bueno. Después de los rebotes ya... Eso no se puede conseguir la asistencia. Pero vale. Gol de Tony. Estamos... Ganando este partido. Este partido que no va a tener mucha dificultad. A ver, ¿dónde vas? Soy yo, pues... Pues ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca. A ver, jugarla aquí a medio. Claro que sí. Que lo busca. Que lo busca. Estaba entrando yo solo, Tony, tío. Que no te enteras. Que no te enteras, Tony. ¡Ojo! ¡Buf! Quería tirar ahí de tacón y... Y casi no sale. Bueno. Voy a salir de esquina. Bueno, voy a salir de esquina. Entiendo por qué ha llegado al... Al rematador. Pero no... No ha sido... No ha sido un buen remate. A ver, juegala. Ahí que vamos. ¡Uuuh! Madre mía. La que se ha comido, ¿eh? La que se ha comido. Tiro libre táctico. ¿Esto qué es? Apunto KBL. Pulsa círculo OR hacia abajo. Y manténlo pulsado para aumentar la potencia del tiro. Pulsa, ¿eh? Círculo OR hacia abajo. Y manténlo pulsado para aumentar la potencia del tiro. El tamaño de la marca aumentará cuanto más fuerte sea el disparo. Efecto. A ver. Efecto vertical. Abajo, arriba. Giro laterales girando todo el joystick equilibrado. Esto es como el año pasado, lo que pasa es que yo no sabía cómo hacerlo. Vale, impredecibles dándole rápido. Ah, vale, que lo puedo colocar. Vale, pero aquí no puedo darle, ¿no? Es imposible. Voy a meterle la cabeza. Vale, le he dado por el que en principio vaya impredecible. Bueno, impredecible sería un poco a lo cristiano, ¿no? Un poco tirar ahí de locura, ¿no? Bueno, no sé si funciona igual que el año pasado, porque ya el año pasado no sabía tirar las faltas. O solo tiraba dándole al círculo, no usaba el joystick para nada. Pero bueno, aquí también es bastante difícil marcar las faltas. O al menos es bastante difícil marcarla por encima de la barrera. Desde lejos, sí. Desde lejos va a ser que no, ¿eh? Voy en un buen corner, he sacado. Sin dudas. Ojo. Bueno, pues ha acabado el gol, era un pase. Era un pase y ha acabado el gol en propiedad. Pues venga, sigue defendiéndome al lado de la portería, crack. Ojo, ojo, me pierde. Ojo, me pierde. Uy, 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 uy. Esta es la que ha hecho la falta, la que se ha comido el de antes. Y la que no me puede ganar ahora, imparable. 3-0. Estamos ganando ahora mismo. Este partido que tampoco... Tampoco va a traer mucha dificultad, como ya veis. Siguiente entiendo que será ya contra el equipo de... De Isi. Ojo, igual el último partido es contra un equipo de... De los capitanes, ¿no? De Henry, Zidane, Lampard. Es que no he visto a nadie más. No, 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 no sé cuáles son los otros capitanes. Bueno, Kaká. Kaká será uno. Kaká será uno y el otro, pues... Ni idea. Bueno, bueno, al portero. Bueno, al portero que le cuesta ahí un poco. Que bien lo hemos hecho. Marca. Ahí está nuestra defensa, tío. Nuestro fichaje. Claro que sí, ahí está el tío. No tiene ninguna relación con nosotros, se acaba de llegar. Pero ya está. Ojo el robo, 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 ojo la parada y el rebote de gol. 5-0. Antes de acabar la primera parte, si hubiese sido 5 goles, el partido ya estaría terminado. Pero no esos 5 goles. Por tanto, queda un segundo portero por jugar, sí o sí. 3 minutos de partido. Que son más, porque después el tiempo se para cada vez que sale el balón fuera. Pero en principio, pues esos 3 minutos. 3 minutos ampliables a 4-5, realmente. Vita al final, anda. Gracias. Al descanso, 6-0. Y ahora, pues, a por alguno más. El partido antes ha acabado 7-3, con la tontería. Sí, es un equipo que empezaba a tocar y... Y conseguía mover a mis jugadores... Conseguía hacer que mis jugadores perdiesen la marca y a partir de ahí, pues... Sus jugadores estando solos, pues... Acaban gol, ¿no? Es básicamente a lo que jugaba el equipo de Van Gilles. Ahora, venga, ¿dónde va la portera? Píllala. Píllala, píllala. Pues 7. 7. Nos falta uno para hacer como el Bayern. Uno más y hacemos como el Bayern, ¿eh? Uy, 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 uy. Me quería lucir ahí ya demasiado, ¿eh? ¿Dónde iban Lisa? Joder. No sé cómo he hecho eso, ¿vale? Pero eso lo he hecho. Vale, no sé cómo, pero eso lo he hecho. Ojo Lisa, nada, nada, nada. 2-14. Voy a empezar a tomarme con calma el partido, creo. Vamos a tomarnos esto con un poco de calma, ¿eh? Tócala, tócala atrás. Sin miedo. Sin miedo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Con los traconazos. Búscame. Venga, busca al portero. Bien, 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 bien. Con tranquilidad. El portero también juega. El portero también juega y más cuando estamos ganando por 7 goles a 0. Tócalo atrás, tócalo atrás. Estoy solo. Tío, es que voy a hacer esto porque es que, total, marcar más goles, ¿para qué? Vamos a ir con calma. Que pase el tiempo. Que no esté saliendo el balón fuera todo el rato porque si no se va lentísimo. Y ya está. Y ya tendré el tiempo ya de jugar Volta online. Incluso en directo. Si veo que me lo pedís, podríamos jugar Volta. Pero ahora mismo, este partido que está 7-0, me conviene que el balón no salga y que pase el tiempo. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Con toda la calma. Podría marcarme un gol en propia. Conoce la gracia. O podrían dar la asistencia esa por alto. Ojo de la pierdo. Bueno, tapo bien y es córner. ¿Veis, tío? ¿Qué pasa? Que si viene de rebote... Eso ha sido un córner clarísimo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si viene de rebote no... No cuenta o cómo. Es que ya no tiene ningún sentido eso, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido eso. Si viene de rebote no cuenta. Es que no entiendo nada. Ojo. La voz de tacón... No. Casi. Casi, pero no ha llegado. Lo que no sé es a quién vamos a robar. Me hace falta un centrocampista. A ver si encontramos alguno. Bueno, la Lisa entiendo que no me la voy a poder llevar. Pero si me puedo llevar alguno de sus centrocampistas... Pues... Pues me lo llevaré. Al fin o no vamos a marcar 8 como al Bayern. Tío, lo hemos tenido. Tío, dos palos en serio, tío. Dos palos con 7-0, tío. Y cuando me ha dado por marcar. Porque podríamos haberlo marcado mucho antes. Vale, pues ganamos al equipo de Lisa. ¿Quién capitán ya va a este equipo? ¿Lampa? Pues lo veremos ahora. Si era lámpara o no. Yo creo que sí que era lámpara. Y después el de Easy no tengo ni idea. Y el otro en principio debería ser que acá. Ojo, ojo. Esta jugada aquí con la elástica... Bueno, bueno, bueno. Imparable, ¿eh? Imparable en esa jugada. 10 de valoración. 300 monedas de vuelta. Más puntos de habilidad. Y ojo al robo que se viene. Pues no sé qué robo se viene. No tiene ni un solo centrocampista. Me voy a llevar a la portera. Que, bueno, le he visto algún... Alguna jugada rara, pero es la que más media tiene. Así que me la llevaré, por lo menos. Ah, aquí ni hay cinemática ni mierdas. Joder. Pues, pues vaya. Pues... Vamos a enfrentarnos al equipo de Easy. Al Supremo Milano. Voy a ver si puedo poner al portero. Si... Bueno, al portero de esta. Hombre, es que hay que decir que es bastante mejor. Sube la valoración y sube la química del equipo. Es que es bastante mejor. Yo lo siento, ¿eh? Yo lo siento, pero es que es bastante mejor, tío. Yo, por cierto, me puedo cambiar... El estadio favorito, ¿no? Yo cogí Sidney, creo. Es cuando crea al jugador. Pero creo que eso se puede cambiar. ¿No? Cambio de posición. Eso en algún sitio se puede cambiar, seguro. Seguro. Bueno, a ver, tenemos aquí cosas... ¿Puedo mejorar la pierna mala? Pues... Sí, pues voy a mejorar la pierna mala. Voy a mejorar claramente la pierna mala. Vale. En principio... En principio nada más. No tengo más puntos de habilidad. Vale, pues todo listo. Sigo sin tener estrellas. Vamos a enfrentarnos aquí a... Al Suprema Milano. Vamos a enfrentarnos al Suprema Milano. El equipo de Easy. Capitaneado por alguien que no sé quién es. La verdad es que no sé. Ya que pones capitanes y vas a poner aquí a Lampard, a Henry, a Zidane. Oye, pues no sé. Enséñame algo. Muéstrame algo. No he visto a Zidane siquiera hablar, tío. Lo pones ahí, pero... Pero ya está. No sé, un poco vacío, ¿no? Todo eso, tío. Creo que no lo ha aprovechado muy bien el Volta, eh. Creo que no lo ha aprovechado muy bien eso, tío. Teniendo esa posibilidad de tener a Zidane. A Lampard y a esta gente aquí, tío. No sé. No los aprovechan mucho. No los metes en historia, tío. Bueno, yo he fallado el primero clarísimo. De todas formas, como esto va por tiempo, tampoco... Tampoco va a pasar mucho. Eso, si fuese por goles, pues sí, estaría perdiendo tiempo. Pero es que no. No va por goles, así que... Pues da igual si fallo 20 ocasiones. Mientras meta una y ganemos... Todos son atacantes, tío. Porque el Banquil será atacante. Liza era atacante. Y tiene toda la pinta de que... Y si también es atacante, sí. Es el que más ha levantado, está. Pues nada, pues sí. Quédate como atacante. Uy, casi se lo hago. Ah, joder, que... Es que la ha cogido aquí la compañera. Pensaba que era... Pensaba que la había cogido una del otro equipo y que se había rayado muchísimo y me había marcado un propel. No, os lo juro, ¿eh? Lo he visto y he dicho que ha pasado aquí. Se ha rayado. Uy, la picadita. Uy, la picadita. He querido probar a ver cómo iba. Y... Y ha sido golazo. Ha sido golazo, tío, la picadita. Pues vaña tres. Van tres en apenas un minuto. Vale, pues... Creo que vamos a hacer como antes. A esperar un poco que pase el tiempo, ¿no? Ojo. Buena parada. Míralo. Míralo, que estaba entrando solo. Míralo. Voy a reventar, ¿eh? He tirado, he tirado, pero a reventar, ¿eh? Uy, 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 la patada, la patada del poste, ¿eh? Ojo con la patada del poste, que igual te dejas ahí el pie. Ojo, ojo, ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso. Mucho, mucho ojo. Mucho cuidado. Tapa el tiro. Tapa el tiro otra vez. Qué grande defensa, ¿eh? Un grande, tío, esa defensa que tenemos. Hola. Juega la que yo me dio. Claro que sí. ¿Te hago otra vez la picadita? Uy, 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 la picadita. Va ahí un poco larga. Sí. Me he pasado la potencia. Uy. Me la comí. Me la comí, me la comí. Vamos a ver. Paloma atrás. No encontráis, no encontráis el espacio, no encontráis el hueco. Adiós. Adiós, 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 adiós. Te lo dejo. ¿Qué ha hecho, tío? Qué mal, qué mal se ha posicionado. Ha acabado marcando gol, pero qué mal se ha posicionado. Se la iba a poner, se la iba a regalar. Para que marquase, se ha posicionado Drake. En fin, ha acabado entrando. Tampoco habríamos haganado si hubiese fallado esa ocasión. Pero, tío, no sé. Bueno, Easy. Bueno. Venga, juego. La verdad es que esto ya roza los ridículos. Pero, lo dicho, para lo que queda, no voy a subir la dificultad, tío. Paso a calentarme porque capaz de subir solo un nivel de dificultad y que ya esto sea el cachondeo máximo. Y no me apetece, no me apetece. Buen gol de bolea. Sí. Buen gol. Muy buen gol. Quedan 30 segundos. Voy a esperarlos aquí atrás. ¿Eso es un asistente, tío? ¿Ese ahí arriba es un asistente, tío? ¿En serio? No sabía... Bueno, a ver. Sí, sabía que había árbitro. Lo que no sabía es que había asistente. No sé para qué. O bueno, claro, no es asistente, es el árbitro en sí. No es un asistente, no es un juez de línea, es un árbitro. Es un árbitro, claro, es el árbitro principal. Bueno, y otro aquí abajo. Bueno, pues hay dos árbitros, no sé. No sé con qué reglas jugamos aquí, tío. ¿Son reglas de fútbol sala? No sé con qué reglas estamos jugando. Bueno. He empezado la segunda parte. He empezado la segunda parte y por mí que se acabase ya, la verdad. Por mí acabaría ya esta segunda parte. Ojo, defensa, ojo, ojo, ojo. Pensaba que la iba a reventar, y no. Ha tirado suave, pegada al palo y ha marcado gol Nick. Nuestro gran defensa. Hay que decir, no os voy a engañar, estoy jugando a volta porque estoy esperando que salga la actualización de plantillas. Que no sé cuándo va a salir. Estoy aquí haciendo tiempo en lo que sale. Bueno, en lo que sale o no sale. He tirado, pero en serio. No he visto la barra, pero si hubiese una barra de potencia, os juro que le he llenado al máximo. He tirado a tope, tío. A reventar al máximo a ver qué pasaba. Y casi marco. Le he dado al palo. Ojo, que bien. Entra tirando a la diagonal. Tiro al palo. Tiro al palo y ya tomo al menos con calma. No ha pasado ni un minuto, de verdad. No ha pasado ni un minuto, tío. Entre que el balón sale fuera y todo eso, es lo que digo. Que se pierde muchos. Se ha calentado, ¿eh? Se ha calentado ese. Se ha calentado claramente. Este equipo era... Eran potentes físicamente. Decían. Que sí, sí. Oh, Dios. Qué caño, ¿no? Me he comido. Venga. Hasta luego. Oh, yo creo que la ha salido sin querer, ¿eh? Pero no quita que me lo haya comido. No quita que yo me haya comido ese caño. Ojo. Ojo. Esta gente empieza aquí con la potencia y te revientan, ¿eh? Buf. Menuda falta. Menuda falta. Menuda falta. Venga. Pues toma la potencia. Oh, qué parada, ¿no? Eh, eh, eh. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Pero qué vacilar es esta, tío. No, por tonto. Por listo. Por listo. Venga. Tírame otra vez la cucharita, ¿eh? Tírame otra vez la cucharita. 1-8. ¿No? Me ha parecido ver 1-8, la verdad. No sé, no sé si llevamos 8 goles. Sí, sí, sí. 1-8. Pues mira, pues como el Valle. Como el Valle. 1-8. Ojo. Nadie roba ahí. Vale. Tapa el tiro. Tapa el tiro otra vez. Y no se da un minuto. Un minuto que vamos a pasar atrás, si me dejan. Bueno. No sé si me voy a dejar. Bueno, pues claro. A ver, he dicho que lo vamos a pasar atrás. Pero si no volvamos ahí arriba y tengo ocasión, pues voy a intentar aprovechar la ocasión. Falta. A ver, a ver, a ver. Se va a echar a este. ¿No? No, lo que he hecho es cagarla. Venga. Venga. Adiós. ¿Quieres entrarme? Sí, quieres entrarme. Y no solo quiere entrarme, sino que me entra y se la lleva. Me entra, se la lleva. Y acaba marcando Easy de rebote. Por listo. No, no, no. Porque quería marcarme, pues ha salido mal. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque, mira, ahora me la voy a llevar. De hecho, me la voy a llevar dando toques hasta la portería rival. No. Buen intento, eh. Buen intento, pero no ha tolado. 13 segundos para final de partida, por favor, que llegue ya. Que supongo... Ahora deberíamos tener alguna cinemática o algo, porque no hemos visto al resto de equipos. Claro, que el otro equipo sea de tantos cudas, casi seguro. Pero que aunque sea, no lo hemos visto. Bien, se acabó. Dos ocho. Ganamos al equipo de Easy. De forma Easy. Nunca mejor dicho. Y vamos a la final, ¿no? En principio. Sí, 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 ponte serio, ponte serio. Sí, sí, sí. Ahí está, eres la hostia, eh. Eres la hostia, pero cuando ya se pone el nombre y tal, sale mirando al suelo. Y sale girado. No sale mirando a la cámara. No sé si eso está bien hecho. Punto de habilidad. 300 monedas, no sé qué. Joder. Pues mira, pues Easy es centrompista, pero estaba jugando adelante, ¿no? Porque este estaba jugando atrás, el despego azul. Bueno. Me voy a llevar a Fraschini este. Fraschini este, yo creo que se ha ganado un hueco en mi equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!